Hola, ¿se acuerdan de este caso? ¿Cuándo llega el fin de mes? La verdad que no. La verdad, soy soy profesora de inglés. ¿Cuánto te envías cada lección? Sí, de lección. ¡Oh, Dios mío! Bueno, tengo una palabra de inglés, por favor. Bueno, la volvieron a entrevistar. ¿Me puede repetir, por favor? Porque no, no lo entiendo. Muchas de las personas, de las personas que comentan en este video, en Instagram, dicen que no hablas inglés, que no eres un hablador inglés, que no eres un profesor inglés. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? Pero qué bien que habla inglés Tommy Munareto. Ok, I teach in English by children, in my school, in my school, in my school. Yes, I'm trying to do. Espera, ¿qué es eso? Everything, that's right, here, in Buenos Aires, Argentina, I teach in English on the people. Amarillo. Yellow. Verde. Green. Manzana. Apple. Berenjena. I don't remember. ¿Te la compliqué ahí? Creo que soy bean, me parece que... Eggplant. Vamos con otra. Remera. Tejir. Ok, t-shirt. ¿Sos una actriz? Y en realidad... ¿Sos una actriz? Y una actriz... ¿Sos una actriz? Y una actriz. ¿Sos una actriz? No. Ah, ok. Ok. ¿Sos una actriz? 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 ¿Sos una actriz?